X de Fiat es el nuevo FPS Shooter Multiplayer de Ubisoft que viene a competir con juegos como Call of Duty. X de Fiat de momento se encuentra en beta cerrada durante cierto tiempo, pero aprovechando esto les voy a comentar qué tal se ve y qué tal funciona en las consolas Xbox Series S y Series X. Donde gráficamente la verdad que en lo personal el juego no me sorprende mucho, me parece que está bien pero no me parece que sea algo nuevo, algo diferente a otros juegos similares. Eso sí, mucha gente ha comparado este juego con el estilo que nos puede ofrecer Black Ops 3 y justamente por eso me da la impresión de que estamos como que con un estilo de gráficos un poco antiguos o no tan nuevos por así decirlo. Y es que aunque de momento el juego está disponible para consolas de nueva generación, se supone que más adelante estaría saliendo también para consolas de pasada generación. En fin, la verdad que es una propuesta interesante por parte de Ubisoft, sin embargo me parece que en consolas tenemos una gran desventaja. Y es que la movilidad no es la misma que pueden tener los jugadores en PC, además de que me parece que no hay ayudas de autoapuntado. Esto hace que la jugabilidad sea muy muy difícil en este juego en comparación a otros como por ejemplo Scale of Duty. En fin, ya les estaré haciendo otro video específicamente hablándoles de la jugabilidad en consola de este juego. Pero bueno, en este caso siguiendo con el tema del rendimiento, pues tanto en Series S como en Series X parece que estamos hablando de una resolución reconstruida. Esto no se los puedo asegurar, pero me da la impresión de que estamos hablando de una resolución reconstruida. Porque en algunos momentos con mucho movimiento se puede notar como que un efecto de artifacts en ciertos bordes. Además de que la imagen no se ve completamente bien definida como las resoluciones nativas de otros juegos. Además de esto también cabe mencionar que en ambas consolas existe el detalle del screen tearing. En ciertos momentos cuando estamos jugando podemos ver como se desfasa ligeramente la imagen y se parte a la mitad. Este problema es ligeramente notable, no es algo que sea súper súper molesto, pero de cierta forma es entendible ya que estamos hablando de una beta cerrada. Habrá que ver si este detalle lo arreglan en la versión final. Ahora bien, hablando de FPS, pues tanto en las Series S como en las Series X nos encontramos con 60. Los cuales no son completamente estables. Y es que como podrán ver en las pruebas, en ciertos momentos puede haber algunas ligeras caídas de FPS. Y esto es tanto para las Series S como para las Series X. Entonces en cuanto a FPS, pues estas dos consolas son prácticamente lo mismo. Que bueno, eso sí, esas caídas de FPS no son para nada notables. Una vez jugando me parece que por el tema de que es bastante frenético el juego no te das cuenta de esas ligeras caídas. A diferencia de otros juegos donde sí se puede notar. Eso sí, al ser un juego competitivo, pues lo más recomendable, y ojalá lo puedan hacer así, es que el juego llegue a 60 completamente estables. Porque cuando existen esas ligeras caídas, pues podemos tener una ligera desventaja. En comparación a otros dispositivos como puede ser PC o Playstation 5 donde el juego puede ir más estable. Ya que este juego cuenta con crossplay. Pero bueno, la diferencia entre estas dos consolas vendría en la resolución. Y es que mientras en la Xbox Series S estamos hablando de un 1440p. En la Xbox Series X estaríamos hablando de un 2160p o lo que es lo mismo, un 4K. Por lo cual, hablando de resolución, hablando de calidad de imagen, pues ambas consolas nos van a ofrecer una experiencia muy buena. Aunque como les vuelvo a repetir, parece que se está utilizando una reconstrucción de imagen. Por lo cual, en algún momento se pueden notar algunos artifacts. Pero en general, en cuanto a rendimiento, la verdad es que el juego está bastante, bastante bien. Aunque gráficamente creo que podría haberse visto un poco mejor. Pero en ese sentido está decente cumple. Eso sí, como les vuelvo a repetir, el juego de momento está en beta cerrada. Así que todavía pueden hacer muchos cambios para la versión final. Pero de momento el juego está bastante decente, bastante disfrutable. En cuanto a esa calidad y rendimiento en consolas Series S y Series X. Y teniendo en cuenta el tema de que el juego está ejecutándose a resoluciones bastante altas. Como es 4K o 1440p. Pues incluso, tal vez en la versión final puedan implementar un modo 120fps en estas consolas. Que la verdad sería bastante interesante. Ya que estamos hablando, como les voy a repetir, de un juego competitivo. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría bastante. Pueden comentar qué les parece este juego, qué les parece su optimización. Y si quieren ver más contenido de este tipo, pueden suscribirse ya que estamos subiendo video diario. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por ver y adiós.